Bienvenidos a Profesional PC Review de Tecnología, en el video de hoy, les explicaré por qué nunca debemos lavar un compresor de aire acondicionado rotativo si aún está caliente, empecemos. La razón de por qué no podemos lavar un compresor que ha estado hace minutos trabajando, es porque como ya sabrán los compresores de aire acondicionados algunos son rotativos y estos adentro no tienen ningún espacio para refrigerarse ni para que disipe el calor que genera. Esto quiere decir que cuando este compresor está trabajando, la temperatura es alta por no tener mayor disipación como los compresores a pistón que tienen espacio para disipar el calor. ¿Y qué sucede si lavamos el compresor y no esperamos que se enfríe? Como ya dije anteriormente, los compresores rotativos no tienen tanto espacios como los otros compresores, esto haciendo que las partes mecánicas estén pegadas al caparazón del compresor. Y cuando lo lavamos, esto hace que se dilate el compresor, ya que las partes que están a una temperatura alta dentro del compresor, están haciendo contacto con la parte del caparazón que le estamos echando agua. Al echarle agua enseguida notaremos que sale vapor del compresor. Esto quiere decir que lo acabamos de dañar por dilatarlo y tenemos que cambiarlo por uno nuevo ya que cuando lo encendamos nuevamente, el compresor estará trancado. Y por estas razones que se recomienda, si vas a lavar tu aire acondicionado, después de apagarlo, esperar de una hora o dos horas para que baje la temperatura en el compresor y así poderlo lavarlo sin correr ningún riesgo. Y bueno aquí se termina el video, si te gustó, me puedes regalar un me gusta, comenta si no sabías esta información, comparte el video con tus amigos, suscríbete y no se te olvide de activar la campanita y dar click donde dice recibir todas las notificaciones de este canal, para que cuando suba un nuevo video te notifique y puedas verlo enseguida. Y bueno, nos vemos en el próximo video, adiós.